Variante, ni mataría por tener que decir elegante Hijo, para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven e ignorante Ojo delirante, labios sellados, semperales, intereseante Fui paso exigado, si rimado, fui ferrado, malas acciones, buenas adicciones Y lo sé, no hay direcciones, pero muchas contradicciones Nosotros y yo fuimos de espinaca, en el monto de Beno Súbalo, fúmalo, matalo, fue el ganador de... Gracias